El próximo 1º de agosto entrará en vigencia la nueva ley CARIN. La nueva ley CARIN modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, sanción e investigación del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Esta ley es aplicable a todas las empresas en Chile independiente de su tamaño y sus principales cambios son los siguientes. 1. Se introduce un nuevo concepto que es el concepto de violencia en el trabajo, que es aquella que ejercen terceros ajenos a la relación laboral como usuarios, clientes o proveedores. 2. Se modifica el concepto de acoso laboral. Originalmente se requería que estas conductas fueran reiteradas. Hoy día puede haber acoso laboral solo con una conducta. 3. También se hace aplicable al caso del acoso laboral y violencia en el trabajo las regulaciones de investigaciones que ya existían en materia de acoso sexual. Adicionalmente se hacen ciertas modificaciones tales como la reducción de 5 a 3 días del plazo que tiene la empresa para remitir los antecedentes a la inspección del trabajo para su investigación o bien la posibilidad de presentar denuncias verbales que deben ser posteriormente escrituradas por quien recibe la denuncia y ser firmadas por el denunciante. 4. Adicionalmente esta ley establece la obligación de todas las empresas de implementar un protocolo de prevención del acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo, que debe tener un contenido mínimo, tales como la identificación de los riesgos psicosociales o medidas de prevención de este tipo de conductas. Como podrán ver, esta nueva ley va a modificar la cultura dentro de las empresas, buscando un mejor trato entre todos los trabajadores.